que me hace una gracia. Polonia Castellanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, Polonia, tú eres la abogada de Miguel Ángel Frontera. Quiero que nos expliques, a ver si conseguimos entender la figura aquí del macho alfalfa, perdóname que le llame así. Resulta que cuando los tuyos se lían a doquinazos, hacen un enfrentamiento callejero, levantan la calle, generan disturbios por todas partes, se convierten en cale borroca, agreden a policías, agreden a personas que van al mitin, a familias que estaban con los críos, esto es bueno. Ahora, si aparece una persona como tu defendido, que aparece con un móvil y pone el terrorífico himno de España y el todavía más terrorífico que viva España de Manolo Escobar, entonces esto es inadmisible. Es más, casi en la misma intervención Pablo Iglesias, yo no sé si lo que ha deslizado es una amenaza, porque esto de lo mismo le ocurrirá a Isabel Díaz Ayuso, lo mismo le ocurrirá a Iván Espinosa, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo hacían aquellos cachorricos de ETA, que eran los que marcaban, o qué es lo que está haciendo? Claro, es que lo que pasó en Vallecas, pues supongo que para él será libertad de expresión, pero poner el himno de España, como bien dices, y poner una canción de Manolo Escobar, pues el señor Iglesias pide ocho años de prisión para Miguel Ángel. Ocho años, había dicho yo cuatro o cinco, ocho años, la suma. Ocho años, si sumamos todos los delitos, son más de ocho años. O sea, que toca a cuatro por el himno de España y a cuatro por Manolo Escobar, bueno, a lo mejor le concede una prima de peligrosidad a Manolo Escobar, no lo sé. Aproximadamente, sí, sí. Le imputa delitos de acoso, de coacciones, de revelación de secretos, de desobediencia a la autoridad, de revelación de secretos de seguridad nacional, de alteración del orden público y delitos contra el medio ambiente. Además, la Fiscalía de Oficio le pide dos años de prisión más, o sea, que ya estamos por los diez años de prisión, por supuestamente haber dicho chepas y no sé si garrapata. Esos son dos años de prisión también. Vamos, que según él, cotiza en años de prisión mucho más, el que le digan a él chepa o garrapata, mucho más que el hecho de que dejes veintipico agentes heridos, que un diputado de Vox acabe con el brazo vendado, que volasen pedruscos por todas partes, que vengan de repetirlo sus cachorros exactamente las mismas prácticas en Cataluña, que vengan de repetir exactamente las mismas prácticas en Navarra, en el País Vasco. Por cierto, todo ello defendido e instigado por él. Según él, cotiza mucho más que le pongan a él un himno o que le digan a él chepa o garrapata. Por supuesto, pero es que además él es el que pretende que se despenalicen delitos contra los sentimientos religiosos, delitos de injurias a la corona, o sea que para él se puede insultar a la corona, se puede insultar a la patria, se puede insultar a las víctimas del terrorismo. Menos al sovi supremo, ¿no? Exacto, pero a él no se le puede decir absolutamente nada. Entonces es un señor que yo creo que piensa que está por encima del bien y del mal, por encima de la ley y es una auténtica barbaridad. De hecho, cuando le imputaron a Miguel Ángel Frontera cuatro delitos de los seis, él ha recurrido y ha seguido recurriendo para que le imputen todos, porque no está conforme con que le imputen lo que serían seis, cuatro o seis años de prisión, él pide los ocho y además la fiscalía otros dos, o sea, diez. Y en ningún momento, de hecho yo pedí también que si él pedía la despenalización de injurias a la corona, que retirase lo que pide la fiscalía de oficio, retirase su querella por las supuestas injurias a la autoridad, porque a mí me parece que más autoridad que él puede ser el rey de España, por ejemplo. Pero él no lo ha retirado y él sigue recurriendo porque quiere que se impute a Miguel Ángel el máximo de delitos y que vaya a prisión, pues lo que dices tú, por poner el himno de España, por poner el himno o la canción de Manolo Escobar, y luego además la fiscalía de oficio, que en otros casos no ha actuado de oficio, pide que por llamarle supuestamente Chepas y Garrapata, pues además dos años de prisión, o sea, diez años de prisión. Polonia, me pregunta Carmen Tomás, toda interesada, ¿cuáles son los secretos que supuestamente se iban a revelar? ¿Estaba él en chándalo? No lo sé. Pues es que además no se ve nada. Es que además si una persona hubiese grabado el interior del domicilio o algo, pero este señor lo que se hace es, Miguel Ángel Frontera, mi cliente, lo que hace es subir en una piedra que está en medio del campo, además lejos, porque había un perímetro de seguridad con hasta 95 policías y guardias civiles, este señor se sube a una piedra que está en medio del campo y graba el himno de España y lo que se ve. Y en lo que se ve, pues al parecer se ve un cachillo de la casa de este señor, que claro, como es una mansión, pues graves ese donde graves, pues al final se ve un trozo. Pues eso es un delito de revelación de secretos, según él, además de seguridad nacional. Polonia, entonces por lo que nos estás contando, lo digo porque ha corrido una versión que aseguraba que él se encaramó, que él trepó o que escaló de alguna manera el muro, por lo que estás contando, la piedra en la que se sube para conseguir grabar eso no es una piedra del muro, no forma parte de ese muro del casoplón de la mansión, sino que era una piedra que le daba una mayor perspectiva, pero que no era una piedra del muro, estaba en mitad del campo. Exactamente, y se admitió, además este hecho se admitió, como también yo creo que ha salido en el medio, se admitió por parte del señor Iglesias. Don Miguel Ángel Frontera en ningún momento se ha acercado, siquiera, más allá del perímetro de seguridad. Pero es que además es imposible, vamos, que Miguel Ángel tampoco tenía interés en acercarse mucho ni trepar por la casa de este señor, pero es que ha llegado hasta a ver 95 policías y guardias civiles protegiendo la mansión de este señor. Entonces es que hubiese sido imposible, que él no quería, pero aunque hubiese querido, hubiese sido imposible encaramarse al muro de este señor. Lo único que hace es subirse a una piedra que está en medio del campo, grabar lo que se ve por ahí y claro, pues con una mansión, con todo lo que ocupa esa mansión, pues evidentemente se ve un trozo. Pues eso es un delito de revelación de secretos de seguridad nacional. Polonia, yo no sé si Miguel Ángel Frontera estaba en el mítin de Vox en Vallecas, lo digo porque yo sí que he visto unas declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que había una persona con orden de alejamiento, me imagino que se estaba refiriendo a él, que estaba allí. Claro, vamos a ver, bueno, no, estaba allí porque él no estaba. No sé muy bien exactamente en qué evento él ha debido referirse a que habría violado esa orden de alejamiento. ¿Tú tienes constancia de eso y si va a interponer algún tipo de acción legal, algún tipo de acción jurídica adicional? Pues hombre, don Miguel Ángel Frontera tiene una orden de alejamiento de acercarse al señor Iglesias y de acercarse a la mansión del señor Iglesias. Orden de alejamiento a la que ni siquiera nos opusimos, porque es que nos parece bien, porque es que Miguel Ángel Frontera no tiene interés en acercarse a este señor. Él lo único que quiere es poner el himno de España y ejercer su libertad de expresión. O el jarabe democrático, como este señor decía, pero sin acercarse. Que recordemos que el señor Iglesias sí que reconocía al jarabe democrático incluso acercándose a la señora Soraya Sáenz de Santa María, incluso con su hijo pequeño y a la señora Cifuentes y demás. No, Miguel Ángel Frontera solamente quiere pues eso, jarabe democrático, pero mucho más pacífico que lo que el señor Iglesias pedía. Y la orden de alejamiento implica no acercarse ni al señor Iglesias ni a su mansión. Claro, lo que no puede hacer Miguel Ángel Frontera es averiguar dónde puede estar el señor Iglesias en cada momento. Es decir, que el señor Iglesias hubiese advertido a mi cliente, a Miguel Ángel Frontera, que iba a ir con sus cachorros abertzales al acto de Vox en Vallecas y entonces pues a lo mejor Miguel Ángel Frontera hubiese tenido cuidado en donde se ha acercado o en donde no. Para eso que advierta dónde va o que advierta que va, no sé, como amenaza también, que advierta al señor Iglesias que va a hacer él mismo o va a mandar a sus secuaces hacer un escrache a la señora Ayuso. Entonces pues Miguel Ángel no se acercará. Pero claro, lo que no tenemos es un radar de saber dónde está este señor. Porque es que luego además a mí me parece bastante cobarde, quiero decir. Él usa los fondos y los impuestos de todos los españoles para su propia seguridad, la Guardia Civil, la policía. Él usa a sus secuaces, a su guardaespaldas, que en innumerables ocasiones ha amenazado a mi cliente, su guardaespaldas, incluso llamándole, incluso acudiendo a su bar. Pero él no lo hace él, él nunca lo hace él. Entonces él además es bastante cobarde porque ni siquiera se atreve él a hacerlo. Él tiene que mandar a sus secuaces. Pero insisto, si no quiere que se acerque o que no hubiese ido Miguel Ángel Frontera, que yo sepa, pues también tiene derecho a ir por donde le dé la gana hasta este momento. Sí, supongo que sería en otro acto. Yo he escuchado esas declaraciones, pero supongo que sería en otro acto porque yo creo que Pablo Iglesias no estuvo ahí en el escrache de Vallecas. Muchísimas gracias, Polonia. Si no va al escrache, Pablo Iglesias entonces no ha incumplido ninguna orden de alejamiento. Entonces él mismo está contradiciéndose. Un abrazo muy fuerte, Polonia, y muchísimas gracias. Bueno, pues lo que decía Polonia, y ahora te doy la palabra, Juan de Dios, sobre el jarabe democrático. Es que él era el que legitimaba este tipo.